aprobó la huelga la del 99 o el 2005 el 2005 no me acuerdo así de verdad estaban chiquitos estaba bien ah no en el 2004 no tenía 23 23 ahí no sé por el año de la huelga sí, el año de la huelga este fue el año perdido no perdido pero no planearon estábamos viendo este ah se me tardó mucho ah sí ya no la veía bien pues lo estábamos viendo este que es convergencia uniforme y derivada en este les digo las derivadas son más este quisquillosas entonces lo que deben de pedir para que se pueda meter el límite de la derivada es que bueno lo obvio las sucesiones sean sucesiones de funciones derivables clase C1 lo importante es que las derivadas estas de antemano ya saben que convergen o sea como que la información se pasa muy bien de la diferenciabilidad de estos a la diferenciabilidad del límite pues lo que hay que pedir es que las derivadas ya convergen uniformemente a cierta función G no la función es C1 es decir las derivadas son continuas si la función es C1 la derivada esta es continua y esa es la que se pide que converja uniformemente una función G por lo tanto esta función G es continua porque como las derivadas son continuas y convergencia uniforme si este respeta continuidad la G es continua entonces si eso pasa bueno y este punto extra es que la sucesión original esta debe de converger en algún punto aquí no hay convergencia uniforme sino que en algún punto es suficiente con que converja entonces si pueden meter la derivada ya habíamos visto que la sucesión original converge entonces si si se fijan aquí en las hipótesis la sucesión original esa no no se pide que converge uniformemente no se pide que las derivadas pero con esta información se prueba que la sucesión de las funciones solitas esta converge esto ya lo probamos aquí está y lo que nos restaba probar es que el límite es diferenciable y que bueno las derivadas se juegan a las derivadas entonces este hay que probar este entonces de hecho lo que vamos a probar este la demostración del 1 entonces se fijan este por hipótesis las FN primas convergen a la G uniformemente uniformemente y este ya probamos probamos que la FN converja la F uniformemente entonces este lo que debería pasar es que la derivada de este es este ¿no? entonces lo que vamos a demostrar que la derivada de la esta F es la G entonces este fijamos un punto aquí fijamos el X que tiene la FN tenemos que demostrar que este límite que el límite cuando Y tiende al X del cociente diferencial de X más F de Y por X menos Y esto es el G entonces aquí ya probamos dos cosas probamos que la derivada existe que es esta la derivada es esta G y también ya de paso probamos esta porque el límite de las FN primas esta es la G ¿no? esta es la G pero si probamos que la G es la derivada del F ya tenemos entonces vamos a enfocar a este límite ¿no? el F X y este es el que es medio complicado porque aquí hay un doble límite ¿no? porque este a su vez es el límite de las FN pero también este límite aquí entonces es donde tenemos que hacer este más o menos lo que hicimos acá arriba entonces la idea es que bueno fijamos el xilón positivo y quiero mostrar que existe una delta positiva tal que si estoy de distancia delta de la X sin tocar a la X entonces esta diferencia es menor que sí 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 vamos a ir como saltando de los aproximadores entonces este cuate que está aquí como la FN' converge a la G uniformemente entonces ahí sí que existe una N tal que lo que sí puedo comprar es esta ¿no? G N de X menos FN' es menor que Epsilon aquí déjenme poner el otro que no va a ser el mismo voy a aproximar esta con esta que está aquí ¿no? la FN' y luego este para esta que está aquí vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá arriba esto pues teníamos este que estaba aquí esta diferencia ¿no? el FN' de X menos el FM' de X decimos esta nada más que ahora lo vamos a hacer este con este con las Y entonces sería déjenlo copien otro lado no no quiero aquí para acordarme como de este tengo FN' de X menos F M' de X ¿sí? 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 menos FN' de Y menos F M' de Y ¿sí? ¿sí? entonces este que está aquí por el teorema del valor medio era la derivada ¿no? que sería FN menos FN' en algún C por el tamaño del intervalo ¿no? ¿sí? y ahora lo reacomodo yo voy a poner este FN de X aquí menos FN de Y acá sería menos F de ver este de aquí se vuelve más FN de aquí menos este que me de X acá ¿sí? divido entre el X menos Y ¿sí? 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 Entonces esto va a ser igual este ¿sí? Ahí entonces no me lo reacomodé ¿no? Y este aquí déjame cambiar el signo para que me quede el X menos el Y ¿no? puse un menos menos aquí pongo el X ¿sí? Sí ¿sí? 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 Ahora entonces esta parte que está aquí como la fn' fn' converge a la g uniformemente esta parte que está aquí la voy a poder hacer menor que epsilon siempre cuando estas sean suficientemente grandes y no importa quien sea la c como la convergencia es uniforme esta c no va a importar y como la c viene del teorema del valor medio pues yo no la puedo controlar pero no importa porque la convergencia es uniforme entonces este vamos a agarrar una n no me acuerdo si había puesto una n aquí entonces vamos a ponerle este n1 ay aquí no le puse para todo n mayor igual que n1 entonces va a ser n2 tal que fn' de z m' de z la menor que epsilon para todo z y para todo n y m mayor igual que n2 entonces si n es mayor igual que n2 se sigue esto es menor que epsilon ¿no? no 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 perdón n y m porque están las dos aquí hay dos la m la n aquí tengo que agregar la n también ahí está pues si n y m es mayor que n2 tengo este el cociente diferencial de la fn lista del cociente diferencial de la fm así ¿no? y ahora el truco que hicimos también arriba vamos a hacer que la m se vaya m tiende en cenita ¿qué va a pasar? pues este se va a quedar igual y se vale ¿no? porque como esta desigualdad se vale para cualquier m mayor igual que esta n2 puede hacer que la m se vaya y aquí me queda el cociente diferencial ¿no? me queda f de x menos f bien sobre x menos y y entonces se vuelve menor igual pero no importa eso porque la fn cuando la fm tiene la m infinito tiene las f sí y eso se vale porque ya lo probamos en la clase pasada y esta se vale ¿a cuál se vale? vale para todo n mayor o igual a n2 y y y vamos a hacer desiguales sí, ahorita vamos a hacer una desiguales entonces ya casi la tenemos ¿no? porque este ¿dónde está? un rato aquí está, todavía nos falta un poquito porque lo que quiero que vean es el cociente diferencial este ya lo aproximamos al cociente diferencial pero de las FN y las FN este cociente diferencial debe de aproximarse la derivada y la derivada de FN se aproxima a la G entonces como que ya tenemos que la G se aproxima a esta no más que hacerlo hay que escribir eso con cuidado entonces ahora por el teorema del valor medio otra vez por el teorema del valor medio por el teorema del valor medio este cociente diferencial FN de X menos FN de Y pero X menos Y esta es la derivada ¿no? entonces FN' de este algún que usamos F ¿no? C ah, sí, este pasa este donde el FI está entre X y Y ¿no? X y Y ¿no? a a entonces aquí se sigue que FN' de X menos el cociente diferencial FN' de X FN' de X ¿no? FN' de X FN' de X FN' de X FN' de X vamos al límite cuando la M se va a infinito entonces lo transforma en menor igual pues ahora sí como la esta es continua como este ahora sí vamos a fijar este aquí es donde viene la delta ¿no? entonces a ver vamos a fijar una N que sea mayor que N1 y N2 entonces fijamos N mayor igual al máximo así como esta es continua como FN' es continua pues existe una delta positiva ¿por qué? si Z menos TX es menor que delta entonces F' N de Z menos F' de X es menor que Epsilon ¿sí? ahí está entonces ¿qué pasa? si la distancia de X a Y entonces se sigue mejor si recibo el dibujito todo este este aquí está el X aquí está la delta delta aquí está la delta entonces si la Y está dentro de este intervalo la Y está dentro de este intervalo no importa de qué lado la sí que apareció aquí está entre X y Y entonces aquí estaría la Psi así entonces como eso pasa la derivada de la Psi y la derivada de la X está en la distancia menos que Psi ¿no? pues se sigue que si es mayor es mayor que X menor que Y menor que delta entonces F N' de T menos F N' de X es menor que F ¿no? pues la delta sale de la continuidad de la F ¿no? y la N la fijamos ya después de que fijamos la N1 entonces aquí ahora sí vienen estas desigualdades del triángulo ¿no? Finalmente para 0 mayor que X menor que Y menor que delta empezamos así está la G de X menos el cociente diferencial ¿no? entonces esto va a ser menor igual entonces aquí pongo G de X y aquí pongo F N' de X ¿no? Luego voy a poner otro que es este F N' de X menos F' de X más F N' de X menos el cociente diferencial entonces ahí están las desigualdades del triángulo ¿no? Yo voy poniendo este 0 este con este y este con ¿no? aquí entonces esto va a ser ahora debería pasar esto por acá ahora más para explicar ¿no? este es menor que épsilon porque la N es mayor o igual que la N1 ¿no? y la convergencia es uniforme entonces no importa que X yo ponga este que está aquí este es menor que épsilon precisamente porque la distancia de X a psi es menor que delta ¿no? y la delta es la de la continuidad de la F N y este que está aquí este es menor que épsilon este es menor que épsilon porque el F' de X era este perdón en sí en sí este es el que da el teorema del valor medio entonces esto es FN de X menos FN de Y sobre X menos Y y esto es menor que decirlo por la cuentita esta que hicimos este arriba ¿no? que era el teorema del valor medio entonces este siempre y cuando estemos en este intervalo este cociente diferencial se aproxima ¿no? entonces va a ser menor que este 3 épsilon ¿no? pues ya conclusión el límite cuando la Y tiende al X del cociente diferencial esa es la gente entonces está está largo pero es porque hay un doble límite ese es el problema cuando hay dobles límites hay que tener cuidado y hay que tener cuidado cómo va agarrando uno las N y las Deltas ¿no? porque este es muy importante que al final por ejemplo esta Delta no debe depender de la de la Y ¿no? nomás debe depender de la Epsilon y de la X y sí depende porque si se fijan este digo está un poco enredado pero la Delta es la continuidad de la FN ¿no? la FN depende de N1 y N2 que es la garaje del baje y N1 y N2 dependen de la Epsilon ¿no? porque la N1 es la de la convergencia uniforme de la G ¿ya? y la N2 depende de la convergencia uniforme de las FN ¿no? bien entonces acaba la demostración ¿nudas? ¿preguntas? los moralejas siempre que tengan derivadas y convergencia uniforme hay que tener cuidado no es como la integral la integral sí es más directa entonces ya acabamos esta sección a Osvaldo le dejé que hiciera un montón de ejercicios después de convergencia uniforme así le cargué la mano sí porque de la tarea sí se ve los que no se tienen los que ya vimos con usted y los que de la tarea y los que le tocan los barcos sí se ve sí es que como ya me comió el tiempo quería pasarme al siguiente tema que es el teorema de Stonebastras no perdón el teorema de Bastras y el Stonebastras es generalización del de Bastras ya vamos a ver el de Bastras sí ese sí lo vamos a ver aquí está aquí está vamos a empezar entonces el teorema de Bastras se los pongo aquí entonces este es el objetivo de la siguiente sección entonces si siempre queda una función continua del intervalo A, B y un épsilon positivo va a haber un polinomio de tal forma que en norma uniforme la distancia es menor que Epsilon pues si hiciera el dibujito es este es algo así ¿no? ¿se acuerdan que los polinomios son como densos? sí entonces lo que está diciendo es que los polinomios son densos respecto a la norma infinita en el espacio de las distancias continuas entonces no importa qué función continua hay por ejemplo este del X seno entre X ¿no? por ejemplo el movimiento promiano tengo que decir que es una función continua pero no es diferente entonces como que a lo mejor tendrá muchos estilos pero lo puedo demostrar bueno te lo diría ¿hay polinomios cerca de esa gráfica por más picuda que esté que tenga así muchos picudos o como esta que auxilia mucho siempre se puede aproximar un polinomio pero como ven este como dices la función que tiene no es diferenciable ¿no? pueden tener la función y pueden tener así muchos picos F entonces cuando dibujan la franja de radio éxilo alrededor de esto me va a salir muy lindo aunque tenga así muchos picos no es que lo suavice es como esa parte es como engañosa o sea este puede tener picos pero fíjense aunque tenga picos si lo hacen muy grande cuando hacen la franja de radio éxilo ya les da mucho espacio o sea que aquí hay un pico muy grande así el polinomio lo puedes avisar ¿no? o como subir y bajar el polinomio se va a pegar algo así ¿no? aunque aquí llegue a picos a lo mejor si son picos que se van así aplastando el polinomio lo que puede hacer es pues ni los ve y se va derecho y si tiene siempre un pico muy grande como que estuvo de baja bueno pero ahora es una pregunta muy tonta pero alguna vez trabajé con algo de las polinomio entonces hacíamos o sea tenemos toda la información armábamos todos los valores y pues lo que hacíamos era aproximar otras franjas con polinomio ¿se basa más? sí sí se basa en esto y o sea no es muy bueno en cierto sentido que se aproxima pero por ejemplo para cuestiones de diferenciabilidad pues no es tan bueno porque aunque este sea el movimiento browniano y que sea continuo y no diferenciable si la próxima es un polinomio pero la información del polinomio en cuanto a diferenciabilidad no se la pasa el movimiento browniano porque la diferenciabilidad no se pasa cosas de integrabilidad sí sí eso sí no lo sé muy bien eso sí es moderno ¿no? sí sí es aunque sí es importante para aplicaciones más o menos pasa como en ecuaciones ¿no? es importante de que exista un como polinomios o funciones este bonitas que aproximen a la función pero ya para digamos las aplicaciones lo que hacen uno necesita como algún método ¿no? entonces están no sé series de Fourier están estas que les llaman wavelets que también las aproximan entonces lo importante está como la existencia pero ya en aplicaciones siempre se necesita como algún método ¿no? que se basa en la existencia ¿no? pero bueno la verdad es que se llaman splines es un chorro como de ya uno que sabe que se pueden hacer las cosas uno las hace así como más sofisticadamente ajá sí pero todo se basa en que realmente como que sí se puede resolver el problema ¿no? de que me puedo aproximar con una familia suficientemente bonita de funcionar sí 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 por eso lo seguimos enseñando ah bueno y este haciéndole épsilon que se vaya a cero pues uno siempre encuentra polinomios ¿no? un montón de polinomios que se van pegando ahí a la vez y uno lo hace con polinomios pero pueden ser funciones este este lineales a trozos también se pueden usar lineales a trozos ¿ah sí? sí pueden hacer así con líneas ¿una poligonal? sí una poligonal una poligonal sí una poligonal o sea lineales en cachito pero siempre o sea lineales pero sigue siendo polinomios ¿no? en cachito y luego conectinos en cachito no poligonales tal cual sí una sección así de recta y para ver este primero se empieza a reducir el problema ¿no? entonces aquí se pide que sea en un intervalo arbitrario ¿no? y lo que se dieron cuenta bueno es que en principio no importa qué intervalo agarres porque siempre hay una isometría lineal que manda a las funciones continuas de 1 a las funciones continuas del 0 1 y que va a mandar polinomios en polinomios entonces va a existir una funcioncita aquí que agarra una función continua en el AB lo manda una función continua en el 0 1 vamos a ponerle esta T de tal forma que aquí empieza con un polinomio cuando le ponen T de P aquí otra vez llega un polinomio y es más este T es lineal T es lineal bueno es continua con respecto bueno es más es isometría 2 este o sea T de una función F el norma infinito es este el norma infinito de donde viene lineal isometría polinomios si esto es lo que necesitamos bueno proponición no pero te basta un instrumento aún no 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 si 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 y esa es la idea lo único que hay que hacer es como cambiar este entonces existe este que cumple esto ¿no? pues ¿cómo se hace esto? nomás se cambia este el dominio se parece como complicado pero ponemos aquí pues aquí está la función de AB aquí viene la función que va a dar a los reales el único que se hace es un cambio de variable de hecho entonces vamos a hacer un cambio de variable alfa que mande el 0,1 al A,B y el cambio de variable más sencillo pues es como 1 afino entonces lo que haríamos es este alfa de T entonces quiero que vaya a la B entonces sería B menos A lo multiplico por el T y le sumo el A ¿no? y el T pues que vaya del 0,1 entonces el 0 empieza en el A y en el 1 llega al B y es así si es una combinación convexa de los puntos de la A B ahí tienes este ¿sí? y ¿cómo se va a definir la T? definimos T F igualado en un X para un T hacer F de alfa de T entonces primero lo mando aquí este está en A como B la función F iba de A como BR entonces ya le puedo aplicar el A F y lo mando entonces claramente este es lineal ¿no? este es lineal porque si agarran otro número T F más G y lo valoran en un T por definición es esta combinación lineal y lo mandan aquí en alfa de T pero por definición esto es C veces F de alfa de T más G de alfa de T esto es pues C veces T F en T más T de G en T en T nos manda la combinación lineal en la combinación lineal entonces es este la isometría entonces la norma infinito de esta sería este es el supremo de los T F de T el T que sea en el 0 1 esto por definición este es el supremo aquí en faltó valor pero como se define esta función es simplemente F en el cambio de variable y luego la alfa es es una biyección una biyección de 0 1 a a coma b pues cuando hago el supremo de alfa de T es lo mismo que si es el supremo de F de X donde X corre sobre la coma b este es el supremo de X este de aquí ¿no? así que es nomás le están cambiando el nombre a la variable ¿no? es alfa de T o es X pero como es una biyección va a dar lo mismo y este es este dando un infinito de lejos lo respeta las normas ¿no? las normas infinitas de la función así ¿no? o sea si esto es polinomio si P vamos a escribir pues tengo P de X es un polinomio ¿no? es un polinomio aquí el X bueno estaría este A, B este T P a la B sería bueno por definiciones la suma de que igual con cero este y en lugar de poner X tengo que poner T B B menos A más L todo este elevado acá pero este usan este binomio ¿no? binomio de Newton entonces ese de cachito es este se ve feo pero a la J a la J J igual con cero hasta acá luego el A a la K menos J J me faltan los coeficientes binomiales las combinaciones de ¿qué? Karen Huerta pues cuando hacen todo esto les quedan estas constantes esta constante y va a ser un polinomio que tiene las potencias en T a la J ¿no? sí entonces este entonces al final de cuentas esta está complicada la regla de correspondencia pero es un polinomio a J es polinomio pero ¿qué queda corriendo la suma dentro de la suma? sí sí es una doble suma te quedaría algo así quedaría T T T en T una doble suma sería T igual con cero hasta N la suma de J igual con cero hasta K luego todos los coeficientes serían K K J K T menos A a la J a la K menos J y este T a la J que está muy feo pero este es un polinomio en J perdón polinomio en T manda polinomio manda polinomios en polinomios entonces entonces con este el corolario es que es suficiente probar el teorema de Weistras para el intervalo cero uno es suficiente probar este las funciones las funciones continuas que van del cero uno y que si lo prueban ahí usan esta esta función como para generalizarlo a a cualquier este a b y este es este para hacerlo en el cero uno hay unos polinomios que se llaman los polinomios de Bertrand entonces ahorita lo que vamos a hacer este vamos a definir esos polinomios de Bertrand y eso resuelve en el problema este de de Weistras para el intervalo cero uno si ya lo vemos en la próxima clase vale pues aquí le paramos no el siguiente no porque es el examen de la once la de continuidad convergencia